What you wanna 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 Yo estoy derrotado echando de menos a la mama Entre los brazos esta ella diciendo hace cuanto que no me abrazaba Boca lagrima caen de mi cara Paso pa' ginebra y en otra cara Dentro de poco arderá la sala Pa' que mi equipo se folle a la puta en la cara Aquí estamos primos Sabemos de donde venimos Bajar para el chino Compra tabaco suelto para China Modo Tarantino Ahora veo todo como en el cine Así asesino Es como algo que suene bambino Hey ya Hola Cada mañana Estamos con ganas Hey ya Todo como en nada Quiero ganas Para alcanzar Estamos con ganas No hemos subido ni dos temas La fama me quema Somos artistas atrapados con cadenas Poniendo estructuras que aun no los temas Dice la música amanzan las piedras Que amanzan las piedras Mueve tu es muy morena Que tengo a mi fiera Sediendo de guerra Te hablo de armas Que abro de sus piernas Si yo lo tienes mamá Pero que entienda Dame un mail Los chabules reviento Suename la discoteca Somos niños normales No pongo etiquetas Somos chicos normales No pongo etiquetas No pongo etiquetas Y la próxima vez se me corre maqueta Mueve money Mueve money No hemos subido ni dos temas La fama me quema Somos artistas atrapados con cadenas Poniendo estructuras que aun no los temas Mueve money Mueve money Mueve money Mueve money Mueve money Hace mucho tiempo llevo haciendo esta shit, como si fuera MVP, así, así, hey, hey, muévete mami Mi forma de vivir, tú di que sí, sí, besando en ti, hey, hey, muévete mami Quiero joderme, es tantos lilas, ellos no lo saben, pero llevo tiempo en esta liga Que siga, dale mi niña, subamos hasta arriba donde nadie nos mira, hey, hey What you want, ala, what you wanna, cada mañana, what you want, estamos con ganas What you wanna, hey, da, what you want, nada, what you want, para alcanzarla, what you want, estamos con ala What you want, subimos, bajamos y volvemos, asumiendo los riesgos, vivimos, es breve movimiento Albergo, un millón de recuerdos, completo y contento, contengo el momento, contemplo los tempos, te miento en esos cuentos, yo sí que anduve en templo y le metí a violento Desde hace ya un tiempo, estaros atentos, pronto, por si atentos, tu gremio los trujo poniendo el empeño, de todo me adueño, aunque de pequeño no tuviera sueños, ni comprendo de miedo, caricia y cero, la cima y el cielo, tuve caramelo, el chavo no es nuevo, yo todo lo anhelo, un beso pa' mi abuelo, otro a mi primo, te quiero, otro a mi primo, te quiero De nada, yo lengua, apenas escribo y la cae en el olvido, volante es deportivo, caballos, nicones, catanas, mansiones, rollo, ninja, chino, S.O.S. Si te rito, to' te lo digo, to' lío, mis sentíos, podríos, mis folios, extraviando los líos, I never feel, y el odio es jodío, what you want in la vida si to' te lo digo, what you want in la vida si to' te lo digo, what you want in la vida si to' te lo digo, what you want in la vida frío, no estas jodío, no estas jodío, no estas jodío. Gracias.